Bajo el mandato del presidente Milley, no hay lugar para ninguna Walmapu. En primer lugar, contarles que en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, la Gendarmería Nacional detuvo a Gonzalo Fabián Coña, terrorista pseudo-mapuche, que poseía una orden de captura por usurpación de tierras en Villa Mascardi y por cometer actos delictivos en la Patagonia. Coña es la mano derecha de Facundo Jones Walla y el número 2 al mando de la Resistencia Ancestral Mapuche, más conocida como RAM, organización terrorista que atenta contra la soberanía nacional, la propiedad privada y la seguridad física de todos los habitantes del sur argentino. Bajo el mandato del presidente Milley, no hay lugar para ninguna Walmapu ni cualquier otra reivindicación ancestral fantasiosa. La propiedad privada se respeta, la ley se cumple, en las tierras nacionales solo va a flamear la bandera argentina. Ya lo dijo Julio Argentino Roca, paz y administración.